Puede pegar, pero si de un lado no pega, ya no hay manera de que se pegue. Ay, no, 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 no sé qué decir. Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el video de cuáles son los productos file o los productos que no recomendaría comprar. ¿Qué tuve durante este año que pasó, que fue el 2019? Sinceramente me siento contenta porque no son tantos productos y eso es bueno. Es bueno saber que no gastaste tu dinero a lo tonto, ¿no? Obviamente sí hay algunas cosas de las que les quiero hablar y también les voy a decir el por qué no recomendar estos productos. Siempre tienen que recordar que cada persona es una situación completamente diferente y el hecho de que yo no se los recomiendo no quiere decir que a ustedes les tenga que ir mal igual. Puede ser que ustedes sí los recomienden, que ustedes hayan tenido pues alguna opinión diferente de los productos. No es como una ley, ni es por echarle a la marca, no, para nada. Simplemente les quiero compartir la experiencia que yo tuve y, bueno, fundamentarlo con razones del por qué fue así. Así que, bueno, pues tengo un poco de todo, de cuidado personal y también de maquillaje. Vamos a comenzar y espero que les guste. Y, bueno, las recomendaciones o las experiencias o las posturas que les voy a dar es muy en función de mí, de mi tipo de piel, de mi edad, de mis características y gustos personales. También tiene que ver mucho los gustos de cada persona. Por eso es que les decía hace un momento que no es como ley que lo que yo no recomiendo tampoco les voy a ir bien a ustedes. Bueno, voy a comenzar este video con productos del cuidado personal. Y voy a comenzar con este shampoo en seco de la marca Organics. Este se llama Refresh and Revitalis. Dice Argan Oil y Morocco Dry Shampoo. Yo compré dos este año, compré este y otro moradito. Y les comenté muy, muy sinceramente que los había comprado porque estaban en oferta y porque no los había conseguido. Andaba yo buscando un shampoo en seco. Y la verdad es que no me gustó. No me gustó porque siento que es un producto muy pesado. Es decir que el objetivo principal de un shampoo en seco es dar la apariencia de que tu cabello aún está limpio. Conforme pasan los días se nos empieza a hacer como algo de grasita en el cuero cabelludo. Entonces, lógicamente este, al ser un aerosol, se queda como polvito. Tú lo distribuyes y pareciera que ya desapareció como esa grasita. Y da el aspecto y el olor de estar limpio el cabello. Entonces, este producto lo siento muy pesado. Es difícil de esparcirlo. O sea, a mí me pasó con los dos que de repente lo echaba y hagan de cuenta que lo echaba así. Y en una parte como que me salía mucho y en la otra no. No sé por qué sea. Puede ser propiamente de justamente los dos que yo compré. Pero adicionalmente el olor tampoco me agrada. Es decir, es un olor, yo les comentaba, ¿no? Como que siento que muy artificial. O sea, como si realmente se sintiera perfectamente que está sucio. Se percibe que está sucio y que encima hay algo que está. Entonces, eso no me gustó. Yo les recomiendo mucho el de la marca de John Freeman. O algo así, de Freeman. Me gusta muchísimo y es más económico que este producto. Porque estos cuestan me parece que $150, $180 pesos. La verdad es que no me gustó por esas razones. Y por eso no, ni lo recomiendo, ni lo volveré a comprar. Voy con otro producto y también son shampoos. Y estos son shampoos de la marca de Savile. Yo sé que en algunas ocasiones yo misma les recomendé estos productos. Y realmente pues quiero compartirles el porqué. Ya no los voy a comprar. Resulta que estuve padeciendo un tiempo de una... Pues sí, como que mi cabello se ensuciaba más rápido. Normalmente yo utilizo los shampoos en seco. Por ejemplo, me baño un día, otro no. Al siguiente utilizo el shampoo en seco y al siguiente me baño. Entonces técnicamente paso como tres días con el cabello así. Y con este producto me salía grasita muy, muy, muy rápido. Entonces yo empezaba a notar que muy rápidamente se me ensuciaba el cabello y ya lo tenía que volver a lavar. Como que esa sensación duraba muy poco, esa sensación como de limpieza. Yo pensé que pues era yo. Yo realmente empecé a bañarme como... El cuero cabelludo empecé a lavármelo más seguido por esa razón. Y después me hice una decoloración. Ustedes saben perfectamente que yo hago todo el proceso de la decoloración en mi cabello. Entonces en una de esas veces que yo me hice la decoloración, me bañé obviamente con este shampoo. Y me empezó... Se me empezó a descamar el cuero cabelludo. La primera impresión que me dio fue que la descamación del cuero cabelludo era raíz de la decoloración que me había hecho. Para mí tenía mucho sentido. Pero por esa época cambié de shampoo. Empecé a utilizar el shampoo... No sé cuál utilicé. Uno de L'Oreal. Este, que fue el último que salió. Lo que lo empecé a utilizar y por cierto me lo acabé. Y cuando empecé a utilizar ese shampoo, esa sensación se desapareció. O sea, como de la noche a la mañana, ya era mucho, mucho menor. Lo volví, lo seguí utilizando y se me desapareció por completo. Cuando terminé ese shampoo, empecé otra vez a utilizar este. Porque obviamente me lo quería terminar. Y al siguiente día ya tenía la descamación en el cuero cabelludo otra vez. Entonces fue cuando yo me di cuenta de que el producto era el que me estaba ocasionando como... Alteraciones excesivas en el cuero cabelludo. Primero, para que tuviera esa sensación como de estar demasiado grasoso y ya sucio. Y por otra parte, el polo, que era la descamación de mi cuero cabelludo. Estos productos yo los dejé más o menos como por acá. Y sinceramente ya no me los terminé. Fueron productos que pues me fueron bien mucho tiempo. Yo los recomendaba porque son muy económicos. Porque son... Que tienen un aroma muy agradable. Pero sin duda alguna que yo, a raíz de eso que pasó, ya no los volví a utilizar. Esto es... Son unas toalletas desmaquillantes de la marca Lady Natural. Yo utilicé mucho tiempo las de la marca Equate. Que se conseguían en Walmart. Y la verdad es que ya no las encontré. De hecho, les conté de eso que ya no las encontraba y así. Y la verdad, pues no. Hasta la fecha ya no las he encontrado en Walmart. Cuando se me terminaron, entonces compré estas que eran como las que encontré como... Que estaban económicas. Que tenían mucho... Mucho producto. Y pues la verdad es que no me gustaron. Vean. Este es el primer problema que tengo. El tamaño que tienen, así como tan pequeñito. Muy, muy chiquito. Y... Cuando las estiras, pues realmente... Vean. Es como... Se hacen así como... Vean. ¿Ya vieron? O sea, a mí no me gusta porque siento que es como... Casi lo siento como papel. Pues... No sé si me explique ya. O sea, ya perdió como toda la elasticidad. El producto. Por otra parte, tienen una sensación como si fuera sábila. Entonces, cuando yo me desmaquillo, yo le aplico agua micelar con óleo para quitarme el rímel, la prueba de agua. Y me irritan mucho el ojo, me llora el ojo, se me pone rojo, me arde y se me irrita muy feo. Entonces, esa es otra cosa que no me gustó. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que siento que a pesar de ser productos económicos, no me gusta la calidad del producto. Y como tal, el líquido que traen estas toallitas, tampoco me gusta. O sea, ya varias chicas me habían dicho por Instagram, precisamente, que no les gustaba. Pero bueno, yo me quise dar la oportunidad de comprarlas, sobre todo, bueno, de probarlas porque ya las había comprado. Y no, la verdad es que no se las recomiendo. Voy con el último producto de Cuidado de la Piel. Y voy a hablarles de este producto de la marca Avon, de la línea Anew. El producto se llama Perfect Skin Crema Gel Facial Acabado Mate para piel grasa o mixta. El producto es bueno. Es bueno. Es como una prebase que te va a ayudar tanto a hidratar como a matificar la piel antes del maquillaje. El concepto está genial. El producto me encanta, el epaque es divino. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué está como nueva? Porque me causó acné. Yo amaba el producto hasta que empecé a notar más o menos como a las dos semanas. Y esto ya se los habíamos dicho antes. Más o menos a las dos semanas de uso, empecé a notar justo en la zona que yo aplicaba el producto, muchos granitos. O sea, muchos, muchos granitos. Los granitos como tal, no como salpullido, no. Granitos normales. Suspendí el uso del producto, pero todos los demás productos de mi rutina los seguí utilizando. Y empezaron a disminuir, obviamente de manera paulatina, ¿no? Me tardó un poco. Y cuando volví a incorporar el producto a mi rutina, otra vez empezaron a brotar los granos de acné. Fue esto. Y bueno, debe haber seguramente algo en los ingredientes de este producto que hagan, que causen esa reacción en mi piel. Ya me había pasado antes con un producto de abón que fue precisamente la base de Color Trend, la de acabado mate. Es buenísima, también la base era buenísima hasta ese entonces. No es cierto, con la prebase creo fue... Con la prebase, muy buena prebase, buenísima prebase de maquillaje, pero me pasó exactamente lo mismo. Así que por eso fue que suspendí el uso de este producto. Les digo, obviamente sería cuestión de que cada quien lo utilizara en su piel. Ustedes cuéntenme si la han probado, si les gusta, si no. Déjenlo en los comentarios porque eso va a retroalimentar muchísimo la opinión que haya de cada uno de los productos. Pero de manera particular no me fui bien con el producto. Es una pena porque la verdad es que siento que es muy buen producto, pero... No, ya no. Ahora sí voy a pasar con los productos de maquillaje. Y pues voy a comenzar con otro producto de la marca de abón. Bueno, estoy hablando de esta base de maquillaje que es de la línea Mark. Dice base de maquillaje en mousse en el tono medium beige. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esta base la verdad es que me gusta mucho el empaque. También es muy bonito el empaque de la base de maquillaje. Pero no especifica obviamente para qué tipo de piel es, qué tipo de cobertura tiene, por ejemplo. Pero lo que sí les puedo decir es que es un producto que yo creo que es más diseñado como para pieles normales. En mi caso, la verdad es que la base no tiene buena cobertura. Eso por una parte. Y por otra, no siento que se distribuye de una manera uniforme. Como que siento que se queda a parches. Esa es la descripción que yo podría dar. Siento que el producto se queda como a parches en la piel. Eso no me gusta. Y no disfruto. Como que siento que se ve como muy artificial. Se llega a ver como un tanto grumoso. Como no sé, no me gustó. Yo lo utilicé una vez, pero realmente se sintió como nada el producto en la piel. Y desde entonces, la vez que ya no la quise volver a utilizar. Tiene un buen aroma. Sería quizás cuestión de que la volviera como a probar en esta época. Pero sinceramente, no me he dado como mucha confianza. Ya que inclusive, bueno. En la época en la que la probé fue como por época de verano. Y yo la sentía como que me salían brillitos muy rápido. Como que la piel, la base en sí, tiene algún ingrediente que es como aceitocito. Que no deja el acabado mate como debería de ser. Así que pues por esa razón, esta base de maquillaje no la volvería a comprar. No la recomendaría tampoco. Si ustedes han probado esta base, cuéntenme qué tal les ha ido. Déjenmelo en los comentarios para que también otras personas. Qué tal si son pieles secas, quizás a otras personas también les pueda servir esta base de maquillaje. Pero a mí la verdad es que no. Saben que el ultramate la amo. La que también es mate en mousse también me gusta muchísimo. Pero esta base de maquillaje no. Un corrector. Y yo creo que ustedes ya saben más o menos de qué corrector les voy a hablar. Tengo este corrector de la marca Essica Pro. Se llama. Dice corrector facial profesional disimula imperfecciones y perfila el rostro. Es un horror. De verdad no sé cómo, no sé de qué otra manera podría describir este corrector. La cobertura para empezar no es buena. A mí me sacó, me hizo como parchecitos aquí en esta zona. Todavía ni siquiera sellaba el corrector y ya se había como metido en las líneas que tengo aquí de expresión. Súper, súper feo. Luego volví a difuminar y apliqué el polvo inmediatamente. Y de todas maneras me marcó las líneas. Súper feo. La verdad es que es un producto muy seco. Se siente como muy... A la hora de distribuirlo. Ay no sé, como que hasta duele. Duele ver cómo te baja la onda así como la pielecita. No me gustó para nada la verdad es que este producto... Ustedes saben que, bueno, para las que ya me han visto de antes, este producto me lo mandaron por otro que yo había pedido de Saison. Y la verdad es que súper fatal, eh. La verdad es que no, no lo recomiendo. No me gustó para nada. Y es una pena porque es el primer producto que probaba de la marca de Essica. Y con este producto probado ya no me dan ganas de probar nada más. Y quiero hablarles de pegamentos de pestañas. Primero les voy a hablar de este, la marca G-Cat Beauty. Que dice Eyelash Glue Latex Free. Dice que es un pegamento de pestañas con... Libre de látex. Es en estos formatos de pegamentos que casi ya vienen todos así. Es en color transparente. Y bueno, lo que les tengo que decir de este producto es que no me gustó porque... Es un producto que puede pegar, pero si de un lado no pega, ya no hay manera de que se pegue. Ay, no, 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 no sé qué decir. Pero de verdad es que es muy malo, o sea, a mí me tocaba que... Ay, no, no puede ser. Bueno, sí, a mí me tocaba que yo lo aplicaba y según ya pegaba mi pestaña y todo. Y luego así traía como... Pero hagan de cuenta que se seca y se hace duro. Entonces se hace así y así se queda la pestaña. Y tú te la pones y otra vez se regresa así. Súper feo. Y obviamente al secar, este es un pegamento transparente, pero seca en blanco. Bueno, se nota muchísimo el pegamento. A mí no me gustó y de hecho yo hice el intento por echarle como... No me acuerdo si delineador o sombra. Con el objetivo de que se hiciera como negrito y ya no se viera tanto. Y todo se acumuló en esta parte de aquí abajo. La verdad es que no me gustó para nada. Este producto no es costoso, pero la verdad es que no lo recomiendo. Y el otro pegamento que no recomiendo ya es el de Rachel Duo. Solamente lo quiero mencionar. Es buen pegamento. Y yo sé que mucha gente lo utiliza mucho para aplicar las pestañas postizas. Pero ya les comenté en el otro video cuáles son mis favoritos. El de By Apple y el de G-Lash. Esos pegamentos pegan, pero no 100%, sino a lo mejor un 90%. De tal manera que si hay una parte de la pestaña que no se pegó, la puedes presionar y ya se queda pegada. Y este producto es muy agresivo con las pestañas. Sobre todo en el sentido de que si ustedes quieren reutilizar una buena cantidad de ocasiones de sus pestañas, este producto las va a lastimar y suelen perder las tiras, pues porciones de pestaña considerable al momento de retirar el pegamento. Así que por esa razón este producto ya no lo utilizo. Les digo que los que recomiendo es el de G-Lash y el de By Apple. Esta máscara de pestañas de la marca de Mary Kay que se llama Lash Intensity. Esta máscara yo tenía muchas ganas de probarla. Porque el cepillo se parece mucho a un rimel de Marc Jacobs. El empaque está precioso. Y la verdad es que también hay que decir que no es barata, ¿no? Pero bueno, yo la compré porque la recomendó una chica en Instagram. Dani Nava la recomendó y por eso quería probarla. Y a mí me bajó las pestañas. También hubo otras personas que dijeron que ellas también las había bajado las pestañas. Entonces, pues sí, eso. Por esa razón ni la volvió a utilizar ni la recomendaría. Porque, pues, sobre todo las personas que no tenemos ese rizo como importante de manera natural, pues tenemos ese problema de que al aplicar el producto no te sirve de nada tenerlas súper grandes y súper vistosas y súper bonitas. Si están así como que todas como de burro como para abajo, ¿no? Entonces la verdad es que este producto no me gustó y no lo recomendaría. Y en la misma línea, obviamente, está este producto de Avon True Color, que es la Super Up & Curve. Esta máscara. Y de hecho todas las máscaras realmente de Avon tienen este problema de que bajan el rizo. Así que ninguna máscara de pestañas de Avon les recomendaría. Pésimo servicio a todas las máscaras de pestañas de Avon. Voy ahora con un delineador. Y el delineador es este, la marca de Saison. Dice Lime Forever Plumón. Y es un delineador líquido así pequeñito, pequeñito. Y tiene aquí su pincel. ¿Qué fue lo que no me gustó de este producto? El pincel. Es un pincel muy pequeñito. Y de alguna manera, así podríamos decir, grueso. O sea, se dificulta mucho, por el tamaño tan pequeñito del pincel, hacer un delineado delgado. O sea, como que forzosamente va a salir grueso. Así que por eso no me gustó. La verdad es que se me hizo muy difícil hacer el delineado. Y al final no quedé ni contenta con el producto. Así que por eso no lo recomendaría ni lo volvería a comprar. Y bueno, vamos por último con unos productos también de la marca de Avon. Y son estos de la línea Cremi Delicious Mate. Estos productos salieron en mi último video de compras. ¿Por qué los estoy sacando? Porque nos mintió Avon, nos mintió. Sí, es cierto que es un producto mate, que es un labial líquido. Pero la principal mentira y de la cual la gente se dio cuenta en el video de compras que hice fue que no son los tonos, los tonos que vienen en el catálogo no son los que están aquí en los empaques. Y eso se me hace una vil mentira. Porque tú compras un labial con la esperanza de que sea un color y resulta que te llega otro. No, no de nombre, sino la pigmentación del producto no es igual. Y para muestra, un botón. Así que miren, les voy a mostrar aquí la imagen de cómo yo vi en el catálogo y pedí este de tono que se llama Nude Mate y cuál es el tono que me llegó. ¿Ven? O sea, es un labial muy claro. Y la verdad que, digo, no son caros los labiales, pero tampoco se vale que hagan eso. De que en la fórmula del labial pues ya el tono cambió mucho de manera significativa con respecto al que venía en el catálogo. Y realmente lo mismo me pasó con los cuatro. Les puedo decir que los cuatro venían de un tono en el catálogo y ya en la realidad los cuatro son de tonalidad más clara. Entonces eso la verdad es que sí me molestó bastante, pero la verdad es que ya no quiero hacer corajes ni nada. El único que pude utilizar fue coral mate y mauemate. Los otros dos, pues, voy a tratar de acomodarlos con alguien que les vaya a dar un uso. Pero la verdad es que por esa razón yo no los voy a volver a comprar porque no me voy a volver a arriesgar a comprar un tono y que me llegue otro diferente. Al menos de esta línea porque de aún ya saben que hay muchas labiales que sí me gustan mucho. Y bueno, chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuéntenme si ustedes han probado algunos de estos productos que mencioné. Si han tenido una experiencia diferente a la mía o si han tenido la misma experiencia que yo. Ya saben que este tipo de comentarios que ustedes puedan dejar van a ser pieza clave para saber si es el producto o es mi piel o fue mi gusto, etcétera, etcétera. Les voy a dejar mis redes sociales en la pantalla y también en la caja de descripción de este video por si quieren ir a seguirme. A veces suelo compartir contenido de importancia para ustedes, echar el chisme, contarles lo que estoy haciendo y cosas así. Y bueno, pues ya saben que las quiero mucho, 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 mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye!